Habitantes, siendo las 3 de la mañana en Argentina, acaban de aparecer las primeras imágenes de nuevo Batman, Robert Pattinson, como The Batman, y el hype es así, así que lo voy a comentar antes de irme a dormir. Por favor suscríbete y déjame un like para poder seguir trayendo de este contenido cuando estén las imágenes finales. Le vamos a estar haciendo un análisis exhaustivo, pero estas son unas primeras impresiones del prototipo de The Batman, el cual se ha develado por lo que vemos en las mismas parecería ser una tienda asiática o un evento asiático, puede ser que sea en una de las premieres de allá, o tal vez sea el store de la Hot Toys Secret Base. Yo si me lo tengo que jugar me parece que es en una de las premieres de los cines de allá, seguramente mañana tendremos más información y más imágenes para disfrutar, pero acá ya podemos ver varias cositas y algunas cosas que había dicho Avidamus, Avidamus, había predicho varias de las cosas que se cumplen acá. La verdad que no lo puedo creer ni yo, no esperaba tanto de Hot Toys, pero tenemos un traje que más que nada parece ser de tela y plástico, tela plástico. Veo tela en la parte interior de la capa con alambre, es otra predicción acertada, capa con alambre para poder ponerla en poses. Entonces, ustedes saben que Hot Toys no lo suele hacer, no lo hace siempre, así que hay que agradecerlo. Tenemos un pantalón tipo táctico, tipo de combate, ustedes sabrán entenderme, mi poco lenguaje militar, pero que se ve muy bien, se ve de tela, no se ve deterioro. Tenemos este agarre acá en la pierna, con estos pouches, que también son straps de tela, sin ningún tipo de problema. También veo tela por debajo de la armadura, en lo que son los brazos. El abdomen me llama un poco la atención. Yo, a ver, la película la vi ayer y tengo el recuerdo de que esto, la parte del abdomen era igual a la parte del pecho. Para mí, estos dos eran del mismo material. Esto habría que chequearlo, corroborarlo, es lo que me deja pensar en una primera impresión. Pero articulación no creo que permita, porque se ve con partes que son gruesas. Pero bueno, deteriorar no se va a deteriorar, esto tampoco. Así que bueno, habría que ver qué es lo realmente fiel a la película para que lo hagan así. Este es un primer prototipo, primer vistazo. Recuerden que esto puede cambiar de acá a que salga al mercado sin dudas. Veo un cinturón con partes de plástico, partes de tela. Así que perfecto, perfecto, perfecto. No veo deterioro en ese sentido. Donde sí, tal vez, tengamos que preocuparnos es... Mirá que se empiezo a hablar de Hot Toys y lo primero que hago es hablar del deterioro. No sé si se va a deteriorar o no la figura, yo no sé hasta dónde hemos llegado, amigos. Con este Howard chanchito. Pero bueno, la parte de la capa y el cuello. La parte, por lo visto, la capa tiene una parte interior que va a ser de una tela. Parece hasta un tanto afelpada, podríamos decir. Y la parte exterior que va a ser de cuerina. Vemos que van a sacar la Bat Cycle. Otra cosa que ya sabíamos por imágenes promocionales que habíamos visto de la misma. Vemos que va a incluir la base de la gárgola. Efectivamente va a estar la base incluida. Eso me gusta mucho. Le agrega el display. Eso juega en primera. Y tenemos el brillo de la parte exterior de la capa. La cual sí, aparentemente, va a ser alerta cuerina ahí. Pero bueno, si es solo en la capa, las capas, hay mucha gente que hace capas custom para sus figuras. Y las capas son reemplazables. No tendríamos que tener mucho más inconveniente con eso. Ahora vamos a comentar un poco la moto. Pero en cuanto al esculpido del rostro, tengo que decir que veo al actor ahí debajo. Veo a Pattinson, veo a Batinson ahí debajo de esa máscara. Los ojos, el mentón, la boca, está ahí. Algo que tal vez me genera un poco de confusión. No sé si soy yo, pero lo veo como con una mueca medio... Como que asoma una pequeña sonrisa. No, no te vayas a reír, crack. No te rías porque en la película está más serio que la miércoles. Así que, no sé, puede ser una idea mía a esta hora de las 3 de la mañana. Pero creo que no. La verdad que el esculpido me encanta, el likeness está espectacular. Tal vez la máscara esté un poco más circular en la parte. Yo la recuerdo un poco más cuadrada, puede ser, lo único que estaría viendo. Pero lo que se ve debajo me encanta. La textura de la máscara me encanta. La máscara va a ser de plástico, no va a tener ningún inconveniente. Veo el desgaste. Son unas fotos de no mucha calidad, pero veo el desgaste y me gusta en la misma. En las partes de armadura. Así que, muy, muy prometedor este Batinson. Vemos que viene con una base stand regular. Con el sujeta a bolas de toda la vida. No el agarre a la cintura. Me parece bien también para esta base en particular. Pero, bueno, un stand dinámico no le vendría mal. Por otro lado, aparentemente la marca del Fogito también va a estar sacando a la Batiseñal. Que se la ve muy bien. Todo ese metal oxidado se deja ver. Es una digna Batiseñal de esta versión de Gotham que vimos en la película. Y tiene luz de LED. Que, bueno, se ve un LED. Le pusieron adentro uno solo. Muy notorio. Así que, tal vez, un mejor sistema de iluminación le haría bien. Pero, bueno, es muy temprano para sacar conclusiones. ¿Y cómo se va a vender esto, no? Si se va a vender, tal vez, una versión regular con Batinson solo. Una versión Deluxe con Batinson y la Batiseñal. Creo que sería una buena opción. Que no pongan como Deluxe a la base esta. Que creo que es una gárgola, pero puede que sea también un simple techito de edificio. Sin tanta elaboración como una gárgola en sí. Que sí, efectivamente, yo dije gárgola, pero acá se ve que es un simple saliente de un techo. Pero está muy bueno, a mí me gusta. Así que vamos a ver cómo lo venden. Y tenemos también a la Batcycle. La verdad, uff, viéndose muy bien esta Batcycle. Bueno, no voy a mencionar nada de la película porque no quiero spoilear en absoluto nada. Si a aquellos que no la vieron y no les interese saber. Solo me atengo a comentar lo que estoy viendo y me gusta. Veo que las gomas presentan un desgaste muy interesante en cuanto a la pintura. Eso a mí siempre me parece bienvenido. Y el plástico de la misma no. Pero bueno, es como la vimos. Es como la vimos realmente. Creo que este Batman va a poder montar muy bien sobre esta Batcycle. Fíjate que acá está levantando la patita bastante para ponerla sobre esta parte de la saliente del edificio. Veo también unas botas largas. No llego a distinguir ahí si hay corte o no. No llego a distinguir el material de las botas. Pero parecen ser bastante articuladas. La verdad que entusiasmado con esta nueva figura. Me gusta lo que veo. Creo que se va a poder posar muy bien sobre la motocicleta. O creo que se va a ver muy bien solo así paradito como lo estamos observando en este momento. ¿Qué les pareció a ustedes? Y por acá te dejo un recorrido que hice comentando a todos los Hot Toys de Batman de la historia. Desde el primero que era limitado de 1100 unidades en todo el mundo. Que vos no lo creas. Te mando un abrazo. Espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo. Profeccionismo.